Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino, que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos, el llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González, cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales, falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes, First Prince Dainaz es el Cuato Cuando de dueldos dañaron, por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron, porque demostró su clase Y la portada le dieron, en la revista Los Teraques Martín Trejo no cuidaba, desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban, iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana, donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron, él tomó la delantera Pero se rompió una mano, a tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Que le escriban un corrido No me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran finón Que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo ¡Vámonos con la llena blanca, compadre! ¡Amico Fernan! Nayarit su estado, bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo, nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celos Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron, cuando la vieron Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos Se me arrugó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Si otra vez la miro Por Dios, ¿qué le digo? Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celos Lo trajeron Aballese Desde Grili, Colorado Era un moro Patas negras Parece que está pintado Veinte carreras Invicto Sin perder Al otro lado Hijo del campeón de un derbi Y también salió ligero Es que le ganó al Sotón A Yainela Cerradero Y en Cuauhtémoc A la rubia También le hizo un cochinero Lo llevaron Lo llevaron A Coahuila Zacatecas Y Durango Y sus dueños De billetes Muchos costales Llenaron Pero regresó A Vallesa Porque ya no Tuvo Los años ¡Oh no! Está como el otro Empezaron En Chihuahua Las ferias Las ferias de exposición Y de nuevo Casas grandes Le aventaron Al melón Su dueño No tenía lana Pero tenía corazón Apostaron Apostaron Esa tarde Un ranchito Y mil vaquillas Se juntaron Los linares Con los señores García Y es que el moro Daba claro Porque así Yo la tenía Donde hay unos Siempre hay otros No importa la trayectoria El melón Llegó adelante Y se llevó La victoria Y del morón De Vallesa Ahí terminó La historia Rumbo al estado De Texas Lo llevan Desde Chicago Hasta la ciudad De Odessa A un pastor Recomendado Allí ya tenía Una carrera Su dueño Es un mexicano Yo bajaron Por la noche En la cuadra Tres amigos Donde Omar Conoce a un hombre Y aunque el nombre No lo digo Porque es de los jugadores Que ya tienen Su corrido El pelícano Se llama Es un moro Pecho blanco Su estatura No es muy baja Pero tampoco Es muy alto Es hermoso Y tiene estampa Y músculo Hasta en los cascos A mi amigo Mauro Y a mi compo Ahumar Hasta en Chicago Oiga Uy 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 La del COVID Fue muy fácil Y la primera Era en su récord El titán Y el general Después El quinto elemento El gatito mexicano Y ni el cazador Y ni el cazador Pudieron Al pegazo Le dio tierra Y se fue a descansar El cuaco A esperar Otra carrera A ver Quien quiere retarlo El pelícano Está en Texas Y Omar Su dueño En Chicago Venía bajando Del cerro En su cuaco Sin marrón Huyendo de aquel teniente Al mando De un pelotón Lo que no sabían Los guachos Es que el viejo Era un cabrón Paulino Sembraba mota En la barranca Del cerro Pero no se imaginaba Que alguien Le pusiera El dedo Por eso Los federales Lo traían Al puro pedo Les preparó Les preparó La emboscada A la orilla Del camino Se metió Dos pericasos También Un trago De vino Van a saber Esos vatos Quien es el viejo Paulino Paulino Si oye el tropel De caballos Por el cañón Del olivo Paulino Se la jugaba Y siempre Salía vivo No más Caló el llamador De su fiel Cuerno de chivo No más Me falta El soplón Para acabar De vengarme Según mi punto De vista Se me hace Que es mi compadre Voy a buscarlo A su rancho Para partirle Su madre Habrá muchas Despedidas Pero como Está ninguna Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Una Siempre Fue cabrón Paulino Desde que Estuvo En la Cuna En Chihuahua Lo agarraron Sin tener Una Razón Y después Lo torturaron Sin tenerle Compasión A su amigo Lo encerraron Y abordaron El avión Ya con rumbo A Sinaloa A Tilano Les gritaban Ahora yo soy El que manda Si quieren Usen Sus armas Quiero ver Ese valor Que en el suelo Demostraba De la nave Reportó Todo lo que Le habían hecho Que con pinzas Machajaron Partes Nobles De su cuerpo Y que Estrellaría El avión Aunque Muriera Por eso En la Torre De control Todo aquello Se grababa Se oyen Gritos De terror Y tres Hombres Que lloraban A Tilano Se reían Y más Los amenazaban El teniente Le decía Mi mujer Me está esperando A Tilano Le contesta Ahora vamos A estrellarnos Yo también Tengo mujer Y se quedará Llorando El teniente Y los soldados De su acción Se arrepentían Torturaron A un gran hombre Pienso que no Lo sabían En el avión De la muerte Se subieron Aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros Se alzaban Iba a estrellarse Al cuartel Por la escuela No hizo nada Los boludos Se bajaron Sentían que se Los llevaba Dijo adiós A sus amigos Camaradas De aviación Y después Allá en el cerro Se estrelló Con el avión En Chihuahua Y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó En las tundras De Tacoma Pegadito a Canadá Ramiro Martínez Suelna Vio correr Al alazán Y le dijo Serás mío Cuánto me puedes Costar Fue a mirar A los señores Propietarios De la cuadra Y le dijo Roy Canseco Era un pocho De montana Loose de los Tu 50,000 Y te lo llevas Mañana Un garañón Y pura sangre Se notaba Desde lejos Era fachoso El caballo Y lo hacía Verse más bello Se enamoró Dele el hombre Y dijo Si me lo llevo Ramiro no era maniado También manejaba lana Tenía como siete ranchos Y mucha carne exportaban A Japón La mayor parte Y los demás Para Francia El Torino En pocos días Vino a dar A Zacatecas A un ranchito De Ramiro Muy cerquitas De Calderas Y en menos De nueve meses Ya llevaba Diez carreras Esa feria De San Marcos Expo de Guadalajara Ahí dio cuenta Del cabucho Esa fiera De Tijuana Fue casi un millón De verdes Que a su bolsa Acumulaba Que Nuevo León Y Coahuila También fueron Varios miles Lo despidieron Contentos Es lo que la gente dice Se dieron Por bien pagados Con verlo En esos carriles En su rancho Descansando Hasta que le cante Un gallo Que tenga mucho Dinero Y no le pese Gastarlo Por más de doscientos mil Hasta donde Quiera vamos Con un spin Sobre cien Hablamos De algo muy bueno En Phoenix Está el corcel Allá en medio Del desierto Su nombre El Panamagüez De Ricardo Ramírez Su dueño Le ha ganado A los mejores Y empezó Muy jovencito Tiene muy buenos Pastores Le dan cuidado Intensivo No lo alteran Los señores Siempre les Corre naturalito Cuando le ganó A la mosca De una manita Cogiaba Regresó Y de California Le ganó Al chino De parra Luego fue Por la corona Deuda abierta En Las Vegas Nevada Amigo Amigo Y al de la patita Blanca También Lo dejo Muy lejos Todo por servir Se acaba Dice un refrán De los viejos Cuando un héroe Pierde fama Para mí Se merece Respeto En la cuadra Las dos R's Allá descansa Y se cuaco Ya lo conoce La gente Y apenas Tiene cuatro años Por la edad Y por sus genes Sé que habrá Panamá Para rato No, no, no No, no, no No, acaso No, no, no No, no Tiene cuatro años Y va a rato No, no No, no No, no No, no Tenía un rostro impenetrable y la mirada serena, el póquer era su fuerte para jugar a los naipes, así comienza el corrido de aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas, en el hotel Cisar Palace, lo vi ganarle un gran duelo, aquel taur de Montana, y después jugando en cuartos, el tapete les limpiaba El hombre de aguas calientes, nacido y creado en San Marcos, un hombre de mucho mundo, su pedele en Monte Carlo, lo apodaban el jorongo, por su sarape rayado El amor provoca celos, la fama provoca envidia, se valieron de su novia, para un cuatro a la medida Mas no sabían que el jorongo, también los tenía en la mira Solo tenía par de doces, su novia telegirafió, pero al llegarle el descarte, le cayeron otros dos Sus halló con pocas de haces, el resto se lo aventó Con una alegre sonrisa, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadeó Les destapó en el tapete, escalera de color A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque él ya no la quería, y con otra iba a casarse No más porque las podía, hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela, la última vez que se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¡Ay, genial! ¡Ay, genial! ¡Uh! 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 No puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ya bajaron a ese prieto, que belleza de animal El cuervo no quiere plomas, tráyalas para volar Y las puertas son el punto, que le gusta arrancar Noé le dijo a Joaquín, ay te lo voy a encargar Ya llegó a Kennedy en Texas, Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar Al Chalenguer de Oklahoma, llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso, nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas, lo jaló y se quedó atrás Para ir a los laditos, tenía que clasificar En Ayogua le dijeron, que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo, y a la costa fue a parar Y en la pista, las encuestas, nadie lo daba a ganar Pero al abrirse las puertas, su nombre se hizo escuchar Les ganó setenta y cinco, demostró no ser loncheat Al Remington de Oklahoma, otro récord fue a quebrar Le ganó a Mister Chivanto, Pulangarden y otros más Tan ligero, tan ligero, que el gran cárter No quiso al cuervo montar El Chorilla agarró la puerta, y en el cuervo se montó Los blanqueo en esa carrera, cincuenta mil se llevó Y el mejor cuarto de milla, Oklahoma, lo nombró ¡Aire va mi amigo, salí! ¡Uy, uy, uy! Un potrillo en la subasta, lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana, lo traía un americano No pintaba a ser ligero, lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil, el caballo es un regalo Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo, lucía una estampa bonita Le resaltaban las fotos, siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba, poniendo récords de pista Los hermanos de Espinosa, de la cuadra los piedreros Compraron ese adazán, al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy, Austin, Texas, lo trajeron Y al saltiquín las parejeras, es el gato americano Su cuido, lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado En un carril los alazanes, le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas, de un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el caco Al cronío de las puertas, y sobrestruendo a la gente El gatito americano, al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos, al ganarse lo más fuerte Yo había jurado no volver a amar a nadie Me has cautivado entre las alas de tu amor Quiero saber quién eres tú, cómo has entrado Y traes la llave para abrir mi corazón La piel de mi alma que se había resecado Con tus caricias ya se ha vuelto a humedecer Y las heridas que quedaban se han borrado Con la ternura de tus besos, cómo ves Quien eres tú, yo te propongo Yo te propongo no preguntes mi padre ¡Vámonos para la casa! La piel de mi alma que se había resecado Con tus caricias ya se ha vuelto a humedecer Y las heridas que quedaban se han borrado Con la ternura de tus besos, cómo ves Quien eres tú, yo te propongo Yo te propongo no preguntes mi pasado Tal vez a mí en el amor me han lastimado Y por amor hayas sentido algún dolor Y en cambio tú, eres la estrella que a mi cielo ha iluminado Eres el aire que le dio vida a mi alma Eres divina, te regalo el corazón Tengasle miedo a Merino Cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista a un teniente Pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes Argo, yudo y traicionero Bajaron dos avionetas En las llanuras de los bos Merino fue a recibirlas Porque era grande el negocio Ya había arreglado al teniente Él mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos Prefiero mi esmitigüeso Esa no piensa las cosas Ni la traición a los nervios Escupe muerte a distancia Todo depende del dedo En dólares son millones Eso a mi me vale madre Pero cuando haces un trato No tienes por qué rajarte No tienes por qué rajarte La traición es muy corriente No se la perdonó a nadie Se subió a su camioneta Se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente Se lo encontró en el camino Se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos Se lo encontró en el camino Nadie va a buscar al teniente Se lo encontró en el camino Y no se la perdonó El camino Jefe de nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se anda ahogando No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola he hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Después que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tirón Para qué quiero la vida, si he matado a un gran amigo Y se quedó muy pensativo Buena amiga, no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada Que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca Que al quererte otra vez me provoca Lo tengo que aceptar Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga, mejor adiós Nuestro ayer Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga, mejor adiós Buena amiga, porque esa tristeza Si eras piedra Si eras piedra de pies a cabeza Dime que sucedió Fue tal vez el llanto que a torrentes Te lloré cuando fuimos amantes Nuestro ayer Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga, mejor adiós Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga, mejor adiós Oh no Buena amiga, mejor adiós Buena amiga, mejor adiós Buena amiga, mejor adiós Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les pegó Baltazar Solo el que trae morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le complobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra tus luces yo las divisó Como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos que va a empezar a cantar Con el grupo laberinto va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero se festejaba Baltazar Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó A Nick Rocoycho y su hermano ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Es el corrido más negro que se quedó en mi recuerdo De una mujer que fue historia, tal vez por su rostro bello De imagen casi perfecta, la rubia del moño negro A los quince años la rubia ya sabía ganar dinero Se casó con el magnate, de un archipiélago griego De una fortuna gigante, el dueño de un astillero Allí cayeron franceses y también americanos Cayeron yenes nipones y hasta unos marcos germanos Petróleo de Venezuela y capital mexicano Luego buscó sangre joven, pero también los mataba Disfrutaba sus caricias, luego les daba veneno Siempre que quedaba sola, ella lucía el moño negro Noventa y nueve cabezas, ella no alcanzaba luto Pero pagó con la misma, con un playboy de Acapulco Un latín lover cualquiera, pero también muy astuto Para cerrar su cadena, ella venía por el ciento Pero se le adelantaron, y ella ocupó aquel asiento Y en los mares de Acapulco, ahí acabó el moño negro Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños Los gringos y mexicanos, de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Trang De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita Esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita ¡Qué sorpresa les va a dar! ¡Gracias! ¡Gracias!